Ya estamos de regreso, público querido en MBM Deportes y recuerden que este buen fin Midas le ofrece descuentos del 15% en todos sus servicios preventivos como cambio de aceite, afinación, frenos, alineación y balanceo y muchas más promociones. Estas promociones solamente serán válidas del 13 al 16 de noviembre, así es que usted aproveche y recuerde que ellos van por su auto o si prefieren dejarlo y Midas se encarga de llevarle a donde usted se encuentre. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319A y los teléfonos son el 5154797. Midas honestamente los expertos en autos, así es que pues usted vaya con Midas porque es su mejor opción. Alfredo, tienes una llamada. Así es, bueno, ¿quién habla? Bueno. Estas son las mañanitas que cantan. ¡Es Ricardo! ¡Mentirosos! ¡Ay, cómo sé! ¡Mi amor! ¡Muchas felicidades! ¡Amor mío! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! Aquí chambiando como debe de ser, lo cual tú me debes de mantener. ¡Ah, no te crees! Pues aquí estoy, muchas gracias. Oye, yo hasta dije, ¿esa voz es de Alejandro Fernández a casa? Oye, pues muchísimas gracias por la felicitación, ¿eh? Es que para el público, hoy es cumpleaños de Naye y tenemos al teléfono a Ricardo Quevedo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí felicitando al amor de mi vida, a la mejor conductora que he tenido aquí en este mundo. ¡Ay, no me hagas, me vas a hacer llorar ya! Muchas gracias. No, no, no se trata de que llores, sino que te la pases. Increíble, ya sabes, te deseo lo mejor. Siempre has conseguido lo que has buscado y pues que sigas adelante, ¿no? Quisiera regalarte todo, pero te doy mi vida entera. ¡Ay, muchas gracias! ¿Y quién fue cómplice de esta llamada? A ver, dime. Pues intervinieron desde el productor, desde Alfredo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Cómo sabían que me gustaba el chocolate? No sé, pero ellos nos dijeron que les gustaba el chocolate. Hay alguien que está hablando por teléfono de más. ¡Ay, compañeros! Pues muchísimas gracias, mi amorcito. Muchas gracias por esta sorpresa. Y pues bueno, vamos a festejar estos añitos. No voy a decir cuántos, ¿verdad? Porque lo hacen sus cuentas, pero muchísimas gracias, mi amor, por este detalle. No, no, porque las gracias si te los mereces. Muchas gracias, chicos. Bueno, pero... Con razón los veía yo medio sospechosos. Yo decía que su hijo de Alfredo, como que ya me las estaba yo sospechando. Pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy buen detalle. Espero que te haya gustado la sorpresa. Muchas gracias, Ricardo. No, feliz de bien. Todos, nos vemos. Gracias, mi amor. Y ya después me dices dónde meto el regalo, que sé que no va a caber donde yo lo meta, pero gracias, ¿eh? Espero el mariachi. Espero el mariachi afuera de mi casa. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, bye, mi amor. Bueno, Naye, pues... Pues muchas gracias. ¡Sóplele, sóplele! Qué bueno que le pusieron la veladora de cero años. Es que llevaba un cuatro, pero ya no nos alcanzó. ¡Sóplele, sóplele! Bueno, le voy a soplar más cerca para no escupir todo el pastel, porque sé que todos van a comer. ¡Sóplele! ¡Felicidades! ¡Un aplauso! Ahora una mordidita, ¿no? ¡No! ¡Naye, una mordidita, ¿no? ¡No, no hay nada! ¡No, no hay nada! ¡No, no, no hay nada! ¡No, no hay nada! ¿Se acuerdan de un 11 de marzo? ¡No, Nayeli! Sales del encuadre, Nayeli. Echas a perder la toma. ¡No, no voy a hacer! La verdad es que... Bueno, pues ya. Bueno, pues vamos a presentar. Otra vez, otra vez. Mizar, bueno, Cerecino ya lo conocen, es conductor de noticiero. Mizar, la que maneja casi casi el canal. La Ibra, el que nos manda muy amablemente las menciones de los patrocinadores, todos aquí celebrando a Nayeli. ¡Listos! Y el que nunca quiere salir, que pase Marco. ¡Ay, que pase Marco! ¡Qué pase! ¡Bravo! ¡Ese es Marco, viste! Mizar es la que maneja las dineras. Bueno, un agradecimiento al postre, quien nos hizo amablemente el favor de... ¡Qué rico! ...de traernos este pastel tan delicioso. Tenemos la presentación de chocolate oaxaqueño, ¿verdad? Sal picado con un poquito de ajonjolí y unas nueces para donar muy bueno. Ahorita lo vamos a degustar. De verdad está delicioso, ¿eh? Sí. Muy bueno, ya estoy ansiosa de comerme. También que pase el muchacho de redes, porque... ¡Ya, ya, que pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase, Gio, por favor! ¡Qué pase, Gio, hombre! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡También viene Víctor! ¡Claro que sí, también viene aquí! Y Abraham, que bajen los de Máster también, todo el mundo aquí. ¡Que baje Willy, dice, y Adrián, y Pavel! Aquí hacemos la fiesta, ¿verdad? Todo muy coctelero, muy ameno, ¿verdad? Sí, está muy sabroso. Ahorita lo rebanamos. Pastelería. Como debe de ser, claro que sí, hay que festejar. Oye, ¿no se llega tan fácil al tercer nivel? ¡Sí! No se llega tan fácil al tercer nivel. Bueno, pues, es que... El foro, el foro 4, que es en el que estamos grabando ahorita, está en el tercer nivel. Me gusta el foro 8, que está en el octavo nivel. Entonces, por eso ayer se expresa así de que llegó al tercer nivel, pero no se crean, es una muchachita, apenas va a cumplir 20 años, ¿no? Sí, de hecho. Pero trabajando en el canal, pero bueno. Así es, Alfredo. Pues bueno, público querido, ¿qué les parece si vamos a esos bloopers tan bochornosos que siempre esperamos en viernes? Vamos a verlos. La verdad es que sí, tiene muchos fanáticos, en especial la repartida, soy fanática de él. Es muy carismático. Me cae muy bien. Es que tiene todo, es que mira, tiene todos los caras, porque es bravo, es enojón, es carismático, como lo dices. ¿Qué otra virtud tiene? Bueno, ya la política. Exacto, ¿no? Pues es muy bien, está jorobadito. Este fin de semana se jugó, pues, una jornada más del torneo de primarias de más importantes del país. Así es que acompáñanos a esta información. Si sales con tus nacadas, va a pensar que yo soy igual que tú y pues nomás no, ¿entendiste? Por supuesto. Yo te veo muy fresca, ¿eh? En efecto, Gustavo, pues eso es que es la juventud. Ay, ¿sí no? Gracias. La juventud es la que no permite que yo me canse, señora. Sí, señora. No, no te creas. ¿Por qué anda por ahí leyendo cartillas? ¿Qué tiene el complejo de Silvia Pinal? Tenemos regalos y tenemos muchas cosas y sorpresas y también tenemos unos taekwondoins, taekwondoins, taekwondoins. ¿Qué es tu divertida en el miski, por ejemplo? Es un halago recibir, pues, estos buenos comentarios tan positivos. Bueno, la bella y la bestia, dice, qué mala onda. ¿Eso te puso? Eso me puso. Gracias, monito. Tranquilo, hombre, tú eres lindo de corazón. No se tome todo tan a pecho, ¿eh? ¿Y cómo quiere que lo tome? Díganme usted. También ustedes nos pueden encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. Voy a interrumpir las redes sociales porque si ustedes conocían a nuestro amigo camarógrafo Isaac Alias El Piojo, la verdad es que ustedes se me dan cuenta de verdad que es un cómico, señores, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo nos pasa a reír. ¿Qué pasa, por favor? ¿Se me da permiso a producción? El causante, a ver, productor, ¿qué pasa, por favor? El causante de que todo el tiempo estemos cargajeándonos. Oye, es que ¿sabes qué, Gustavo? La gente va a decir, ¿y estos loquitos qué les pasa? Está loca, se ríe y habla. Voy por ti. Van a conocer ustedes al amigo Isaac, por favor, es el personaje que nos hace... Ven para acá, a ver, aciéndate, ándale, ven. Ándale. ¡El aplauso para el amigo Isaac! ¡Un aplauso, por favor! Sí, ándate, Isabel. ¿Cómo estás? Mi homies. Isaac, Isaac, la verdad es que, bueno, todos nuestros compañeros son muy especiales, pero Isaac es el causante, señoras y señores. ¡Mira cuántas señoras! Oye, oye, y ahora el traga así, como niño de primaria, ¿no? Así mucho. ¿Tú qué opinas de la última victoria de Valentino Rossi? A ver, cuéntanos, tú que eres tan mejor. ¡Dinos! De coctemos, de coctemos. Sí, de coctemos. Se pone detrás de la cámara y ahí... Se transforma, se transforma. Lleva nuestro cuerpo, nos está demostrando el que nos esforzamos ayer. De que estamos hechos. ¿Estás de acuerdo? Se siente ese dolorcito sabroso que normalmente se siente cuando todo es ejercicio. Es correcto. La estaríamos llevando aquí en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, en lo que corresponde a las... En lo que corresponde a las... En el que son... Me adelanté unos cuantos metros, pero la verdad, muy contento, muy feliz. Bastante participación de toda la... ¿Qué pasa, producción? No, no, no. Bueno, pues ahí está el bocho. Amado de Auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros el lunes de Guerreros en este subprograma de MBM Deportes. Y las damitas, qué sabroso, juegan fútbol en ayer. La verdad es que sí. No es que sea feminista, ahora sí que voy a corregir lo que digas rato. Soy femenina y no soy feminista. Bueno, a veces sí. Sí, un poquito, no más tantito, ¿no? Pues miren, grandes eventos son los que son un set de todavía aquí en Oaxaca. Pues pese a que no tenemos gasolina, a los todos que mencionan, pero bueno. Es que, oye, me dio mucho coraje venirme caminando, pero bueno, X. ¿Por qué todas estas buenas personitas no se van a vivir mejor a Suiza? O se compran una islita, en vez de andar haciendo tanto de seguro. De oportunidad a los jugadores mexicanos. Bueno, y aquí para mí, a mi parecer, faltó Marquito Fabián, el productor no deguste, Marquito Fabián con sus tres goles, dejé haber estado aquí. Mira, mi querido cacahuate garapineado apestoso. Antes que nada, no somos iguales, ¿ok? La que ganó precisamente la de la Carriola. Sí, no pudiste alcanzarla. No la alcancé. Y eso que iba con la Carriola, Gustavo. Iba con Carriola, y yo dije, pues voy a llegar, y cuando, ¿dónde la alcancé? No la alcancé. Ay, no, de veras, de veras, yo sí tengo calor y bigotito de sudor de estos loopers tan bochornosos después de mi pastel. ¿Cómo me ponen a hacer esos desfiguros, dijeran por ahí? No, Marayeli, los desfiguros los haces tú solita. Nosotros nada más captamos ese momento para poderse los enseñar a nuestro público. Tienes toda la razón, Pablo. Bueno, pero es que somos humanos y todos cometemos errores. Te escapaste porque estos bloopers son, digamos, son vintage, pero viene ya la segunda parte de esta combinación. Ya vienen los de fin de año. Donde Pablo va a ser la estrella de los bloopers 2015. Viene la segunda temporada, ¿no? Sí, sí. Ay, ay, qué vergüenza, hombre. ¿Pero qué nos vas a mencionar, Pablo? Claro que sí, para todos aquellos que nos están ahorita siguiendo desde su casita y quieren entrar a la UNAM, bueno, pues les recomendamos que se acerquen al Colegio Nacional de Matemáticas. Ellos te ofrecen cursos de capacitación para el examen de admisión a la UNAM. Cuentan con dos modalidades, presencial y en línea. Y puedes pedir informes en Amapolas, número 415 esquina con Eucaliptos en la Colonia Reforma o marcar al teléfono 51-844-49. Recuerda que el Conamat te prepara para tu ingreso a la UNAM. Y todos a estudiar, ¿no? Como debes, ¿eh, chicos? Pues bueno, ya se terminó nuestro programa y la verdad es que ya quiero que finalice porque ya me quiero con dar ese pastel. Sí, se ve muy bueno. Vamos a entrarle con gusto y alegría a este pastel de chocolate oaxaqueño. De dulce pastel, ¿verdad? No, es de postre. Del postre, del postre. Pues la verdad es que está buenísimo. Ahora te voy a cobrar esa mención, ¿verdad? Porque producción no creas que me la perdone, ¿eh? Público querido, omitamos ese comentario. Muchísimas gracias por el detalle. Muchísimas gracias a todos los que participaron para hacer de este día un día muy especial para mí. Muchísimas gracias, Pablo. Alfredo, nos vemos hasta mañana. Nos vemos. Que cumples otros cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!